Vamos a bailar el tema, tú ya lo conoces, el tema se llama y nos dice El tema se llama tus papis no me quieren Vamos echándole sabor dice Dicen tus jefes que a mi no me quieren Y yo me habito y me salgo a beber Dicen que yo soy un gran mujeriego Y que te busco solo pa' joder Echa de sabor Joder y joder Hoy así iniciamos La presencia Si yo te amo y siempre te amo El pequeño destructor El pequeño destructor de Tizapán Jefes que yo soy un vago Que soy borracho y un loco también Hoy así iniciamos Pero uno sabe que yo a ti te amo Y dice Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú Estas son las cumbias Mi amor, nada ni nadie nos va a... Estas son las cumbias que se bailan ahí en Tizapán Porque eres tú Hoy con la descarga Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Y dice Y dice Vámonos con gusto para Toda la banda Loma de la Cruz Ya presente Para Claro la voz La patichica Y manes Y mencidad latina Dicen El saludo para De mi poderos Charly Vicks Quieren Hasta Next Life Si yo te amo Si yo te amo y siempre te amaré Y dice Dicen 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 Estas son las cumbias Que soy borracho y un loco también Estas son las cumbias en la descarga Pero uno sabe que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejara El saludo a la especie para Para Gustavo Pérez Porque Hasta Tultepec Mi amor Ya presente Es con quien Y nadie nos va a separar Porque eres tú Mi amor Para Jaraí Cruz Nadie nos va a separar Ojo de agua Tú de Isla Y dice Próximamente La descarga en Tultitlan Y el mane Sonido y mencidad latina Dicen tus jefes que a mí no me quieren Así se llama el tema Y yo me agrito y me salgo a beber Así se llama el tema Dicen que yo soy un gran mujeriego Y que te busco solo pa' joder El saludo en especial para Violeta Rodríguez Que no sé lo que quiere La gente Si yo te amo y siempre La gente de la corriente de Higuera Ya presente Es que yo soy un vago Que soy borracho y un loco también El saludo para Mauricio Mauricio Navarro Que a ti te amo Hasta Tultitlan Y que yo nunca te ven Y dice Para Piquillo Simbonero Hasta Laragón ¿Oye con quién? Nada ni nadie nos va a separar Otra cajita Para el Piquillo Simbonero Ahí señor Para el Charly Pagasa Está la banda Dicen tus jefes que a mí no me quieren Está la banda satélite Agua bebé Y dice Dicen que yo soy un gran mujeriego Y que te busco solo pa' joder Tempo en especial para Alejandro Ballesteros Se me jode Hasta Tegasquina we Quieren Para el marica yo soy Si yo te amo Y siempre te amaré Hasta Texcoco Dicen tus jefes que yo soy un Ya llegó ya hasta aquí Que soy borracho y un loco Israel Amezcua Pero no saben que yo a ti te amo Y que El saludo especial para Jare Sonido Impacto Y el José Luis Rojas Porque eres Próximo evento Con sonido cóndor Mi amor En la Unión Americana Y nadie nos va a separar Saludos Porque eres tú Mi amor Nada ni nadie nos va a separar Mi producción es Pegaso Hoy aquí Nicolás Romero Y a ti Zapan Ya llegó Chilaquil Sonido Metrópolis Se va C'est va Y aquí en la Unión Americana Y aquí en la Unión Americana